Música Con gran alegría un centenar de niños de Maipú dieron término a las escuelas de verano 2016 de la Corporación de Educación Municipal de la Comuna, las cuales se desarrollaron en el mes de enero y que fue una alternativa entretenida para que los pequeños maipusinos disfrutaran del verano. En la oportunidad, los pequeños pudieron participar de una obra de teatro interactiva relacionada con la temática de la prehistoria y los dinosaurios, además de verse reflejados en la proyección de videos que resumían su paso por estas colonias. Esta actividad es muy entretenida, aquí participaron más de 300 niños en dos sedes que teníamos como escuelas de verano tanto en el Ramon Freire como en el Reino de Suecia, así que felices, contentos porque ahora a los chicos les quedan unas par de jornadas todavía para poder salir de vacaciones, pero cumplimos la misión que era mantenerlos entretenidos el más tiempo posible durante el mes de enero. Así que la verdad ha sido bastante entretenido, hemos tenido una muy buena recepción tanto de los niños como de los apoderados, están todos felices. En sí son súper divertidas porque se aprende harto y para no estar aburrido en la casa jugando con el celular o la tablet, puedes divertirte de otras maneras. Ay que es muy increíble estar en la escuela de verano, se pasa bien, para además no estar aburrido en la casa. Un verano que invitó a distraerse y compartir entre los niños de nuestra comuna realizando distintos talleres que sin duda quedarán entre los buenos recuerdos que los más pequeños atesorarán antes de reencontrarse en un mes más con las actividades propias de la vuelta al colegio.